La selección Colombia Mayores comienza a concentración hoy con el nuevo cuerpo técnico de la liga local. Fueron llamados Aldair Quintana y Valdomero Perlaza de Nacional. Contento de ser parte de la selección, para uno como jugador siempre es un orgullo poder estar ahí y bueno, aprovechar esta oportunidad al máximo, a disfrutar de ella y bueno, que ojalá se puedan conseguir grandes logros con el profe Reinaldo. Uno de los que vestirá por primera vez la camiseta amarilla será Valdomero Perlaza. Feliz por la convocatoria. La verdad que me siento muy orgulloso, era algo que venía buscando hace rato y gracias a Dios se me da la oportunidad. La verdad que contento por lo que se venía haciendo. Son cosas que le dan a uno muchas sensaciones al ver mi hija ahí nombrándome que iba a ser como para la selección. Es algo muy lindo, era algo que ella también anhelaba mucho que estuviera ahí. Los dos juegos ante Perú y Argentina serán muy exigentes por todo lo que se está jugando. La eliminatoria sudamericana es la más competitiva que hay en el mundo, pero es un equipo que juega bien y bueno, también está buscando puntos importantes al igual que Argentina. El 3 de junio ante Perú en Lima y el 8 de junio con Argentina en Barranquilla, las fechas de los dos partidos.